Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conocen, me llamo Gali, soy de Bolivia y si son nuevos en el canal les invito a que se puedan suscribir, si están interesados en temas de intercambios, de viajar al extranjero, de estudiar también en el extranjero y sin más, comencemos con el video. El día de hoy les vengo a presentar un video que es básicamente una oportunidad de poder viajar al extranjero. Esto viene ya que hay varias personas que me han escrito por Instagram o me comentan en los videos de YouTube que han aplicado a OWC y lastimosamente no han podido quedar entre los seleccionados, pero aún así tienen ganas de querer viajar al extranjero, de estudiar con otras personas y de explorar el mundo básicamente. Entonces he estado haciendo un poco de investigación por ahí y por allá de que otros programas están disponibles para personas para aplicar y poder explorar el mundo, ¿verdad? Y sobre todo crecer como persona. Si bien este programa que les voy a presentar no es igual que OWC donde te vas dos años y terminas el colegio allá y todo eso, es un programa que te ofrece cosas que a mi parecer son bastante buenas. Entonces hoy les vengo a presentar Youth Ambassadors. Youth Ambassadors es un programa que es patrocinado por el gobierno de Estados Unidos donde básicamente vas a Estados Unidos a hacer un intercambio cultural y también de liderazgo. Este programa te permite viajar de tres a cuatro semanas aquí a Estados Unidos, atender a talleres, voluntariados, actividades de crecimiento grupal, conocer a diferentes líderes y, bien importante, vivir con una host family. Entonces, ¿qué es una host family? Básicamente, host family se traduce a una familia que te acoge dentro de Estados Unidos. Son una familia que decidieron como familia que quisieran acoger a un estudiante internacional para poder mostrarles cómo es tener una familia aquí en Estados Unidos o cómo es crecer en una familia aquí en Estados Unidos. Entonces, básicamente es con las personas que te irías a quedar si es que vas con este programa. Considero que el objetivo de este programa es bastante interesante porque se me hace que tienen bastantes similitudes con la misión de UWC y el objetivo de este programa de Youth Ambassadors es crear un grupo de jóvenes alrededor de las Américas quienes tienen interés en mejorar sus comunidades y quienes a través del entendimiento mutuo, respeto y colaboración mediante personas de Estados Unidos y de las Américas y otras regiones pueden aumentar sus habilidades de liderazgo para hacer una diferencia en sus comunidades. Algo bastante interesante de este programa también es que una vez que completas este programa cuando regresas a tu país tienes el compromiso de crear un proyecto aplicando todas las herramientas y todos los conocimientos que aprendiste en Estados Unidos para mejorar tu comunidad. Siento que esto es un gran programa para personas que quieren hacer un gran impacto y quizás sienten que a veces hacer cosas pequeñas es difícil o que no van a ser de mucha ayuda. Como un ejemplo les puedo decir, quizás en tu comunidad hay personas que no pueden acceder a practicar deportes porque es muy caro por situaciones económicas entonces tú puedes crear un proyecto donde empiezas a recaudar fondos de alguna u otra forma para crear becas para que otros chicos puedan acceder a becas deportivas y hacer deporte. Este es un ejemplo que se me ocurrió así de la nada pero siento que se pueden hacer varias cosas bastante interesantes y beneficiosas y que no necesariamente tienen que ser que van a cambiar el mundo o todo eso pero que van a cambiar la situación de personas dentro de tu comunidad y vas a poder mejorar tu comunidad. Ahora los requisitos para entrar a este programa es básicamente estar en la secundaria tercero, cuarto, quinto de secundaria o sexto de secundaria, perdón, también y tener entre 15 y 18 años. Ahora, esto es lo que yo siento que a muchos de ustedes les va a gustar porque sé que hay muchos de ustedes que me escriben que todavía son más jovencitos que quizás tienen 13, 14, 15 a veces y eso todavía como que no entra a veces en los requisitos para poder aplicar a WC entonces lo bueno de esto es que te permite aplicar siendo más jovencito por decirlo así y considerando que este es un programa de 3 a 4 semanas que es básicamente como un mes siento que es una muy buena forma de empezar tu camino de viajar de estudiar en otros países y todo eso porque el programa no es tan largo que sea algo que sea más complicado de llevar entonces para aquellas personas que están más jovencitas siento que este es, o sea, un mes es lo ideal para poder empezar esta aventura de estudiar y viajar al extranjero. Otra cosa es que tienes que ser ciudadano y residente del país que vayas a representar porque obviamente lo que hace el gobierno es que trae a gente de otros lugares para que convivan también con otras personas que son estadounidenses y puedan conocer un poco más de otras culturas entonces obviamente si vas a aplicar en Bolivia tienes que ser residente y tienes que ser ciudadano boliviano lo mismo que si aplicas de Panamá o de Nicaragua o de Argentina. Otra cosa que te pide el programa es tener un buen nivel de inglés no necesariamente te pide un cierto nivel o número pero si te pide que tengas un buen nivel de inglés esto porque todos los talleres, todas las actividades que vas a hacer dentro de Estados Unidos van a ser en inglés entonces el programa quiere que tú puedas sacar el mayor de los provechos de este programa y que puedas entender qué está sucediendo es por ello que requieren un buen nivel de inglés. Y obviamente el último requisito es tener ganas de crear cambio tener ganas de crecer como persona de conocer a muchas otras personas del mundo para así también crear una red de ayuda para mejorar la situación de nuestras comunidades pero ahora si todo esto suena cool y que no sé qué y que ok, ¿cómo lo hago? porque siempre está el tema económico ¿verdad? ¿de cuánto cuesta este programa? y para la alegría de todos nosotros este programa da becas completas todo pagado lo cual siento que es lo más difícil a veces hay muchos programas de intercambios que pueden acceder pero ellos no te dan becas, ¿verdad? entonces este programa te da becas lo cual es muy bueno y sí, o sea, ¿qué esperan literalmente? entonces, ¿qué países pueden aplicar? hay muchísimos países así que nada más les voy a dejar aquí por algún lado de la pantalla todos los países que pueden aplicar y también están las fechas en cuándo más o menos son los meses que se aplica por país como un ejemplo sé que Bolivia es más o menos de octubre a noviembre si no estoy mal y sí, espero que esto les dé ánimos a varias personas que quizás todavía aún no pueden aplicar los doble o c o quizás ya aplicaron pero lastimosamente no fueron seleccionados pero lo que les quiero decir con esto es que hay muchas más oportunidades para hacer cosas en el extranjero así que hay un dicho que la papa no nace pelada pero el día de hoy les voy a ayudar a pelar la papa entonces les voy a mostrar cómo entrar a la página dónde encontrar, dónde aplicar qué es, o sea, el documento que hay que llenar qué es lo necesario entonces, si después de esto todavía como que dicen no sé cómo hacerlo no sé cómo más ayudarlos pero sí vamos hola amigos bueno, esto va a ser lo primero que van a ver cuando entren al link que está en la descripción del video y básicamente esta página dice todo lo que ya les dije pero está todo en inglés entonces, básicamente, si quieren lo pueden leer de nuevo qué es qué los países qué los requerimientos, etcétera entonces, cuando ya estén listos para aplicar aquí aquí es donde se da aquí en la play nos va a llevar a esta página y básicamente aquí van a estar los países que pueden aplicar ahorita entonces, básicamente los que están abiertos por decirlo así si no estoy mal aquí es Belice aquí está El Salvador aquí está Honduras entonces o sea, aquí van a ver y aquí por ejemplo este pueden entrar para estén atentos de poner Youth Belice Citizen Application porque este el otro es para ay, perdón el otro es para adultos que quieran ir a ser mentores ahí entonces dénse cuenta de lo que están en donde están haciendo click ¿verdad? pero aquí está toda la información o sea, literal amigos está todas las fechas que por ejemplo para los que están en Honduras esto abre bueno, abría en realidad el 23 de noviembre el 22 y cierra bueno, cerró el 8 de enero pero como les dije pueden ver las fechas en la otra página o sea aquí donde estábamos pueden ver las fechas de cuando básicamente si eres una persona que es de Bolivia o de Perú vas a poder aplicar en octubre y noviembre y cuando sea esas fechas vas a poder entrar a esta página de aplicar y aquí va a estar otra cosa que les quería mostrar es bueno cuando le dan click aquí a esta esto para aplicar obviamente los lleva aquí y tienen que crear una cuenta básicamente es lo más fácil ponen aquí en realidad perdón aquí es esto es para entrar si ya tienen una cuenta si no tienen crean una acá que email o password y después de eso ya está ahora les quería mostrar básicamente cómo es una aplicación este para 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 aplicar verdad o sea una aplicación normal entonces básicamente aquí pues lean esto lo que dice aquí este pueden ver los documentos necesarios una fuente de ti mismo tus notas una copia de tu pasaporte si es que tienes consentimiento de los papás que básicamente es donde los papás firman así como que sí sé lo que mi hijo está aplicando y sé lo que está haciendo carta de recomendación número uno carta de recomendación número dos y aquí básicamente vas a llenar este documento donde es tu información básica verdad nombre apellido este tu carnet donde naciste este aquí si tienes algo que si necesitas alguna acomodación porque tienes algún impedimiento físico o mental este aquí cómo te pueden contactar cómo escuchaste de este programa aquí ponen youtube galile te amo no mentir este aquí ponen en donde estudian aquí pues obviamente les pregunta cosas de sus notas y luego aquí está extracurriculares y voluntariados si me conocen he hecho muchos videos hablando de por qué es importante los extracurriculares y los voluntariados así que ven que para todos se los piden y aquí obviamente este pone la información de el papa número uno papa número dos este si tienen pasaporte y si no también está bien les voy a decir que ustedes deben sacar un pasaporte si es que aplican si es que se ganan pues la beca ponen sus datos y luego aquí este cuál es tu lengua natal que si puedes hablar inglés que si puedes escribir inglés ensayos y aquí esto es bastante importante esto es un como ensayo pequeño que les pide que respondan que por qué quieres aplicar que por qué estás interesado en ayudar a tu comunidad y este es un ensayo largo que básicamente es de 500 a 600 palabras que habla sobre pues aquí les hacen preguntas de por ejemplo que es un buen líder etcétera les da el lugar para responder luego otra pregunta que compartirías con tu host family sobre tu vida ejemplo en Bolivia etcétera este de aquí tu firma y todo y aquí esta es la carta de recomendación que le darías al profesor para llenar obviamente aquí está todo la carta de recomendación número 2 y aquí este es lo que los papás tienen que llenar el consentimiento básicamente diciendo que sé lo que mi hijo o hija está haciendo y básicamente eso literalmente eso es todo nada más y considero que es una aplicación bastante fácil bastante rápida y de verdad no se pierdan esta oportunidad entonces esto es todo por el día de hoy amigos espero que les haya gustado y que les haya sido beneficioso quería decirles antes de que se vayan del video que pronto estaré sacando videos de como tener una carta de recomendación top porque hay veces que hay cosas que es como cuando uno lee es no y también este si no estás tan jovencito y estás viendo para aplicar a la universidad también voy a hacer como videos de qué es lo que tienes que tomar en cuenta qué es lo que deberías ver cuáles universidades ofrecen becas completas aquí en Estados Unidos cómo se hace se usa como NAP y muchos más videos que van a venir también si ustedes tienen alguno en específico les pediría que me dejen en los comentarios porque yo voy a estar intentando hacer todos estos videos con el fin de poder ayudarlos y que todos ustedes también puedan cumplir sus sueños estudiar en extranjero de viajar y crecer como persona así que nos vemos en la próxima ¡Chau!